La tecnología sirve para muchísimas cosas, pero actualmente se está trabajando para poder incluir a las personas con capacidades diferentes. La empresa argentina SCA Industrial pensó en las dificultades a las que se enfrentan las personas con problemas motrices y por eso creó un dispositivo USB que les permite el uso simple de una computadora. Este dispositivo permite a las personas que sufren de movimientos involuntarios, temblores, parálisis de los miembros superiores o dificultades en la atención, manejar de una manera simple e intuitiva una computadora. De este modo, también se evitan las pulsaciones involuntarias gracias a su bajo relieve. El dispositivo tiene 10 botones que permiten al usuario realizar las mismas funciones que un mouse convencional y además algunas funciones adicionales. Esta tecnología emula las funciones de un mouse tradicional como el que tenemos en nuestra casa, para facilitar el uso de computadoras a personas con diversos grados de discapacidad, dándoles autonomía en el acceso a las computadoras sin necesidad de un software adicional. Investigadores del MIT Media Lab han desarrollado un dispositivo wearable en forma de anillo que, ayudado con una cámara, puede leer textos impresos con una voz sintetizada, permitiendo la lectura de libros a las personas con dificultades visuales sin necesidad de utilizar el braille. El dispositivo, producido en una impresora 3D, se llama Finger Reader. Se ajusta como un anillo en el dedo del usuario, equipado con una pequeña cámara que escanea el texto. Una voz sintetizada lee las palabras en voz alta, trasladando rápidamente los libros, menús de restaurantes y otros materiales necesarios para la vida diaria, sobre todo fuera de casa o de la oficina. El dispositivo le llevó a los desarrolladores 3 años de codificación de software. A lo largo de este tiempo, experimentaron con diversos diseños y trabajos, tratando de mejorar cada aspecto con un grupo de prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.